Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual les voy a estar enseñando a cómo cambiar los atajos de teclado en Minecraft Hub. Así que para ello nos vamos a ir a opciones, nos vamos a dirigir nada más ni nada menos que controles. Y dentro de controles tenemos el apartado de KeyBank, que desde aquí podremos cambiar todo tipo de configuraciones. Yo por ejemplo tengo el sprint y el agacharse, los tengo alternados, ¿vale? O sea, tengo el control para el agacharme y el shift para correr. En el caso del 1, 2, 3, 4, 5, el 6, 7, 8 lo tengo en la Z, X, C, V. Por otra parte, otra cosa que tengo cambiada es el F5, ¿vale? El F5 de aquí, que básicamente nos sirve para cambiar de perspectiva, pues lo tengo en la F, ¿vale? Y creo que aparte de eso no suelo hacer ningún que otro cambio. Así que nada, aquí que cada uno se personalice como quiera, ¿vale? Si os equivocáis y queréis resetearlo, pues tenéis el botón de la derecha de reset, donde tenéis apuntadas todas las modificaciones, ¿vale? Y si no, pues le dais a reset keys, ¿vale? Así que nada, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.